Llevo tres meses aquí encerrado. No sé si mi novia está viva o muerta. Tengo que encontrarla. No te pierdas el estreno más apocalíptico de la temporada. Los últimos días. Tenemos regalos para todos. Pósters firmados por los protagonistas y exclusivos kits de supervivencia. Y si andas perdido entre tanto premio, tenemos la solución. Este GPS de la marca TomTom. Entra en cosmopolitan.tv.es y participa. Los últimos días. Desde el 27 de marzo en Cines.